Una propiedad esencial del material genético es su capacidad para hacer copias exactas de sí mismo. La célula ha de copiar su genoma en cada división celular a fin de transmitirlo a cada una de las células hijas. La estructura del ADN también reveló cómo era posible la replicación. Cada cadena de ADN contiene una secuencia de nucleótidos que es exactamente complementaria a la de su pareja, por lo que cada una de ambas cadenas puede actuar como un molde para la síntesis de otra cadena complementaria. Esto capacita a la célula para copiar o replicar sus genes antes de pasarlos a sus descendientes. En el video de hoy vamos a ver la replicación del ADN. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Watson y Crick propusieron un mecanismo de replicación semiconservativa, según el cual en el momento de la replicación cromosómica, la molécula de ADN se abre por el medio y las bases apareadas se separan al nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que se separan, las dos cadenas actúan como moldes o guías, cada una dirigiendo la síntesis de una nueva cadena complementaria a lo largo de su extensión, utilizando las materias primas de la célula. Como vimos en el video de la estructura del ADN, la complementariedad de bases solo permite dos tipos de apareamiento, timina con adenina y guanina con citosina. De esta manera, cada cadena forma una copia de su cadena complementaria original y se producen dos réplicas exactas de la molécula. El mecanismo de replicación del ADN se denomina replicación semiconservativa porque cada molécula hija conserva una cadena vieja de la generación progenitora y sirve de molde para la síntesis de una cadena nueva. Sin embargo, el modelo de Watson y Crick de replicación semiconservativa del ADN no era el único mecanismo propuesto. Aquí vemos los tres modelos hipotéticos de replicación del ADN. En este diagrama, las cadenas originales se muestran en azul y las cadenas recién replicadas se muestran en rojo. Según la teoría conservativa, cada una de las dos cadenas del ADN progenitor se replica sin separación de las cadenas. En la primera generación, una molécula hija es todo ADN viejo y la otra es todo ADN nuevo. En la replicación semiconservativa, como ya vimos, las dobles hélices progenitoras se abren y cada una de las dos cadenas sirve como un molde para una cadena nueva. En la primera generación, cada doble hélice hija tiene una cadena vieja y una nueva. Por último, según la teoría dispersiva, durante la replicación, las cadenas progenitoras se rompen a intervalos y los segmentos replicados se combinan en cadenas con segmentos de las cadenas progenitoras. Todas las dobles hélices hijas son en parte viejas y en parte nuevas. De los tres modelos, Watson y Crick habían predicho que el correcto era el de la replicación semiconservativa y eso se confirmó gracias al experimento de Messelson y Stahl que veremos en otro video. Ahora sí, veamos el mecanismo general de la replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso que ocurre solo una vez en cada generación celular. En la mayoría de las células eucariotas, este proceso ocurre durante la fase S del ciclo celular y conduce a la mitosis, pero durante la formación de gametos, como los espermatocitos y los ovocitos primarios en humanos, conduce a la meiosis. Para saber más de estos procesos, te invito a que explores la serie de reproducción celular del canal. Los mecanismos de replicación se describieron originalmente en bacterias, en especial Escherichia coli, y posteriormente se estudiaron en levaduras y células eucariotas en cultivo. Nos centraremos en el mecanismo que ocurre en esas bacterias. En eucariotas, el mecanismo difiere en algunos aspectos que analizaremos brevemente. La iniciación de la replicación del ADN, tanto en procariotas como en eucariotas, comienza en una secuencia específica de nucleótidos llamada origen de replicación. Requiere de proteínas iniciadoras y diferentes enzimas que ayudan a separar las dos cadenas complementarias, de manera que cada una sirve de molde para la adición de nucleótidos. Para que ocurra la síntesis de una nueva cadena complementaria de ADN, es necesaria no solo la presencia de la cadena vieja que sirva de molde, sino también la de una secuencia de inicio para la nueva cadena, que permita que otra enzima, una ADN polimerasa, prolongue la cadena. Esta secuencia de inicio, conocida como cebador o primer, está formada por nucleótidos de ARN. En la cadena simple del ADN abierto, la síntesis del cebador de ARN es catalizada por la enzima ARN primasa. Sin el cebador, la ADN polimerasa no puede actuar. Si se observa el ADN en replicación con el microscopio electrónico, la zona de síntesis aparece como un ojo llamado burbuja de replicación. En cualquier extremo de la burbuja, donde la enzima helicasa comienza a separar las cadenas viejas, la molécula parece formar una estructura en Y, conocida como horquilla de replicación. Dentro de esta horquilla, una enzima, la ADN polimerasa 3, sintetiza las nuevas cadenas complementarias de ADN. La ADN polimerasa 3 añade nucleótidos uno por uno a las cadenas en crecimiento. Además, verifica que cada nucleótido haya sido colocado en el lugar correcto. La replicación avanza en forma bidireccional, es decir, la síntesis y las dos horquillas de replicación se producen en direcciones opuestas desde un único origen. En los prokaryotas, hay un único cromosoma circular con un único origen de replicación localizado dentro de una secuencia específica de nucleótidos de aproximadamente 300 pares de bases. Como resultado de la replicación, se forman dos moléculas de ADN circulares. En los eucariotas, en cambio, hay muchas moléculas de ADN lineales, cada una con varios orígenes de replicación. La replicación ocurre a medida que cada burbuja se expande bidireccionalmente hasta que alcanza a una burbuja adyacente. Cuando estas burbujas se fusionan, todo el cromosoma ha quedado replicado. En resumen, tanto en prokaryotas como en eucariotas, la replicación tiene tres propiedades importantes. Es semiconservativa, comienza en uno o varios sitios específicos y es bidireccional. Ahora vamos a ver el tema con un grado más de profundidad. Cuando se analizaron las primeras ADN polimerasas, se comprobó que las nuevas cadenas de ADN se sintetizaban solamente en la dirección 5' a 3', es decir que los nucleótidos eran añadidos solo al extremo 3' de la cadena. Dada la estructura antiparalela de la doble hélice de ADN, la replicación de las dos nuevas cadenas de ADN sobre los dos brazos de la horquilla de replicación parecía requerir la síntesis en los dos sentidos. Durante varios años, los investigadores trataron infructuosamente de identificar otra ADN polimerasa que pudiera funcionar en la dirección 3' a 5', pero no la encontraron. Finalmente, el bioquímico japonés Reishi Okazaki resolvió el enigma. Okazaki encontró que, aunque la cadena 5' a 3' se sintetiza continuamente como una sola unidad, la cadena 3' a 5' se sintetiza de manera discontinua, como una serie de fragmentos, cada uno de los cuales es sintetizado en la dirección 5' a 3'. La cadena que crece de manera continua se conoce como cadena adelantada o líder, y la cadena que se sintetiza por fragmentos se conoce como cadena retrasada o rezagada. La síntesis de la cadena adelantada requiere un único cebador en un único sitio, pero la síntesis de los fragmentos que forman la cadena rezagada, los fragmentos de Okazaki, requieren múltiples cebadores, dispuestos a intervalos. Luego de que la ADN polimerasa 3 alarga estos cebadores, todos los fragmentos de ARN de la hebra rezagada son degradados y reemplazados por ADN. La ADN polimerasa 1 coloca nucleótidos de ADN donde había nucleótidos de ARN luego de que el cebador es degradado. Y otra enzima específica, la ADN ligasa, une todos los fragmentos. Otras enzimas implicadas en este proceso son las helicasas que mencionamos al pasar anteriormente. Estas enzimas rompen los puentes de hidrógeno que unen las bases complementarias y abren la hélice en el origen de la replicación. A medida que las cadenas de la hélice se separan, las porciones contiguas de la doble hélice tienden a enrollarse más y más, es decir, a superenrollarse. Otras enzimas son las topoisomerasas que rompen y reconectan las cadenas de la hélice permitiendo que giren y se aliviane la tensión causada por la apertura de la hélice durante la duplicación. Las proteínas de unión a la cadena simple se unen a cada cadena de la doble hélice una vez separadas, evitando que se retuerzan. Y repasando las que ya mencioné, tenemos la ARN primasa que sintetiza el cebador de ARN, la ADN polimerasa 3 que sintetiza las nuevas cadenas complementarias de ADN, la ADN polimerasa 1 que coloca nucleótidos de ADN donde había nucleótidos de ARN luego de que el cebador es degradado y la ADN ligasa que une todos los fragmentos. En este video hemos visto las bases del mecanismo de replicación del ADN. Hay muchos detalles del proceso que quedaron en el tintero y vamos a ir tratando en próximos videos. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información. Porque... lo que sabes, influencia tu destino.